Música Nos hemos reunido un poco todas las organizaciones que de algún modo representamos al sector ibérico de Castilla y León como consecuencia del programa que ha aparecido en la sexta porque de alguna forma lo que es evidente es que todas las producciones de Castilla y León se remontan a siglos de tradición y la base de su producción son múltiples, empresas familiares con una amplísima tradición que evidentemente ha quedado infravalorado y totalmente fuera de esta visión que ha montado el programa. Entonces evidentemente estamos en completo desacuerdo con la línea argumental del programa en el que como resultado de la edición y montaje de las diferentes grabaciones así como de la locución realizada por la narradora se produce una manipulación de la información y un tratamiento completamente partidista e interesado sobre las producciones del sector ibérico a nivel nacional mostrando una realidad equivocada e inexistente focalizada en un enfrentamiento entre la comunidad autónoma de Castilla y León y la de Andalucía que obvia con intencionalidad sesgada la producción del ibérico del resto de las comunidades entonces evidentemente se produce el completo rechazo de todas las organizaciones y de alguna forma lo que se exige es que a través del mismo medio y con unas circunstancias comparables de relevancia que permite el conocimiento por una audiencia semejante al programa ya emitido se retracte incondicional e inequívocamente y reconozca la falta de certeza de todas las afirmaciones vertidas que perjudican, devalúan, confunden al consumidor y agravian los productos derivados del cerdo ibérico que se producen y comercializan en Castilla y León cumpliendo escrupulosamente la normativa de calidad legalmente establecida Entendemos que realmente ha sido un ejercicio de confusión y tergiversación de la realidad por parte de la Sexta de tal calibre que queremos entender que procede del desconocimiento de la realidad y no de una manipulación voluntaria de la información con la voluntad de favorecer unas producciones respecto a otras por lo que entendemos que realmente la posición y los deseos de todos los representantes del ibérico de Castilla y León están más que justificados